Bienvenidos y bienvenidas amigos de sanderismoguadalajara.es Os habla Víctor Pascual y tenéis ante vosotros el primero de los vídeos de la colección, de la mini colección dedicada a Iberpix en su versión número 2. Iberpix 2 es la versión número 2, como os decía, de una herramienta estupenda de visión de fotos, de visión de portofotos o de cartografías, mapas, del Instituto Geográfico Nacional de España. Es una herramienta cuya dirección encontraréis en Google, como habéis visto en el vídeo. Y al acceder a ella veréis una serie de herramientas, como son una barra superior para realizar búsquedas, una zona para realizar zooms, para carga de capas, para mediciones, etc. Iremos viendo cada una de ellas, o sobre todo las más principales, a lo largo de varios vídeos. Ahora simplemente comentaros un poco las herramientas, como puede ser esta barra de zoom que tenemos en el lateral, para hacer menos zoom o más zoom, como podéis ver. Una zona inferior izquierda que contiene un panel en el que nos indica posiciones en latitud y longitud, en grados o en coordenadas UTM, muy útiles para el GPS. Y luego dos paneles, uno a la parte superior derecha, donde nos aparece la geografía española completa y nos posiciona, ese recuadro rojo nos posiciona y nos dice dónde estamos. Por último, uno de los paneles más importantes es quizás el de la parte inferior derecha, donde nos carga la escala del mapa, como podéis ver, a unos 50.000 o a la que corresponda, y luego te carga la capa de imagen o la capa de mapa, ¿vale? Dependiendo un poco cómo vaya la conexión a internet, pues bueno, hay veces que carga que le cuesta, otras que no le cuesta, dependerá, ¿vale? Como veis, pues bueno, si cargas la capa de imagen, te carga las fotos de satélite y si cargas la capa de mapa, pues te carga automáticamente, por ejemplo, como veis, pues el mapa de la banda del rey, ¿vale? Y hasta aquí este pequeño primer vídeo de Iberpix 2. Iremos comentando una serie de opciones, sobre todo de la barra superior. Así es que nada, nos vemos en próximos vídeos. Y si os ha gustado, no dudéis en compartirlo y en darle a me gusta. Hasta el siguiente.